En Santiago Tuxtla, ritos, ceremonias y artesanías mágicas. Del 1 al 3 de marzo, vive la magia y el misticismo como en ningún otro lugar de México. Sanación, limpias, energía. Ven al encuentro con nuestras tradiciones milenarias. Invita el H. Ayuntamiento de Santiago Tuxtla y la Dirección Municipal de Turismo. Santiago, unidos por el desarrollo. Santiago, unidos por el desarrollo.